Impresionante, noticia de última hora, me salto ya, muy buenas chicas y todo, me salto hasta el saludo porque el rover Curiosity de la NASA ha fotografiado una segunda protuberancia de aspecto metálico en una roca de la superficie marciana según ha explicado la NASA podría estar hecha de un material que se encuentra en el interior de las rocas y que es más resistente a la erosión también es verdad que se baraja la posibilidad, que también es menos probable de que podría ser algo que está creciendo en la roca bueno, sí que es verdad que se trata la segunda vez ya que este rover, el Curiosity, capta un objeto de estas características ya sabéis que el mes de octubre hicimos una noticia en la cual el Curiosity halló una especie de flor en Marte que en un principio se pensó que era una pieza de plástico que se había desprendido del rover pero que todavía no se ha hecho público ningún resultado acerca de lo que cogieron y ya sabemos que la NASA si no contesta es porque oculta algo realmente la imagen que os voy a dejar en la descripción es muy grande, ¿vale? es enorme lo único que tenéis que hacer es clicar a la parte más derecha que haya a la parte de en medio, en la parte de en medio derecha más o menos ahí lo veréis, ¿vale? de todas maneras la fuente de la noticia os la voy a dejar y se ve en la ampliación Prieto dice que parece que sea como un pomo de una puerta porque encima está incrustado en una roca y parece el pomo de una puerta, pero yo lo veo que tiene así como formas dentadas parece que sea, no sé, es que es algo metálico muy extraño pero nada chicos, yo os lo dejo os lo dejo, bueno, aparte una última cosa que tengo que decir según los expertos una de las características que les lleva a pensar que se trata de un objeto metálico es que no está cubierto por el polvo algo muy importante, como el resto de toda la superficie a pesar del pequeño tamaño que tiene porque dicen que son más o menos de unos 0,5 centímetros de altura las superficies metálicas sí que es verdad que tienden a limpiarse fácilmente según ha señalado la agencia espacial estadounidense cuyos primeros experimentos sobre la superficie manciana incluyeron que se parece a Hawái, ¿vale? entonces, todavía no se saben más detalles de todo esto pero decir que sí que es verdad que es una cosita, ¿vale? metálica que mide 0,5 centímetros y que es, es que es metálica porque si os dais cuenta todo está cubierto de polvo menos eso que es que además reluce mucho además así que nada chicos, espero que os haya interesado la noticia comentadme, comentadme, comentadme mucho y nos vemos en otro vídeo más de este canal ¡Chao!